Pequeño pensamiento Me perderé en tus ojos Pequeño pensamiento ¿Dónde vas? ¿Qué cosa estás haciendo en mi mente? Vuela con las alas del amor ¿Qué emoción de metas? No lo sabes jamás Esperaré Cuando vendrás Me enamoraré Me perderé En tus ojos Pequeño pensamiento ¿Dónde vas? ¿Qué cosa estás haciendo en mi mente? Vuela con las alas del amor ¿Qué emoción de metas? No lo sabes jamás Esperaré Cuando vendrás Me enamoraré Me perderé en tus ojos Pequeño pensamiento ¿Qué cosa estás haciendo en mi mente? Vuela con las alas del amor ¿Qué emoción de metas? No lo sabes jamás Esperaré ¿Qué emoción de metas? No lo sabes jamás Esperaré Te first Alas del amor Duelevante Cuau ¿Qué emoji ¿Qué emoción de metas? No lo sabes jamás Si te vitaminé